Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy nada, hoy nada, porque no he cogido el micrófono, ahora sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estoy en una sección nueva que se llama Brawl Stars Hero? Hero? Y bueno, mezclo un poquito los Brawlers con superhéroes o con villanos. Bueno, así que nada, bueno, espero que os molen, que os guste, sobre todo que os suscribáis a mi canal, que lo compartáis. Hoy vamos a hacer a Anita, no os voy a decir todavía que superhéroe es, pero vamos, lo vais a pillar rápido. Así que nada chicos, un saludo a todos y vamos a darle caña. Bien, pues empezamos haciendo una línea en el centro del folio, ¿vale? Para proporcionarlo bien. Bien, empezamos a hacer un boceto sencillito, lo quería mantener más en secreto, pero bueno, ya me imagino que podéis ver qué superhéroe es, en qué superhéroe he transformado a Anita. Así que nada, boceto sencillito chicos, y empezamos a delinear. Igual, lo empiezo por abajo, para cuando llegue a la zona de la cara, que es la más importante, tener la mano ya caliente, ¿vale? Y de momento lo estoy haciendo con un delineador de 0,8 milímetros, ¿vale? Es un poquito así más gordito, ya que el dibujo, bueno, como veis ocupa todo el folio, o sea que es bastante grande. Pero prefiero hacerlos así para, bueno, para que veáis los detalles, que si lo hago muy pequeñito no se ven bien. Y aparte que cuesta más también colorear, delinear y todo. Así que bueno, idos quedando con este tamaño, que a mí es el que mejor me va, ¿vale? Después de delinearlo todo, dejamos que se seque y borramos el lápiz, ¿vale? Como veis dejo la nariz, porque bueno, luego la voy a, no le voy a dar con rotulador, le voy a dar directamente con lápiz de color. Así que me la dejo ahí, pero todo lo demás lo borro, ¿vale? Y aquí, bueno, como veis, vamos, ya sabéis que es Black Panther, doy una capa de un gris oscuro, ¿vale? A todo el dibujo, porque luego con los lápices de colores vamos a ir rematando y vamos a ir sacando luces y brillos. Pero de momento, ya os digo, como es oscuro, pues bueno, damos una base oscura. En las líneas más finitas que veis, en las partes del traje, he dado un gris más clarito, ¿vale? Esas son las zonas como de brillo, son más blanquitas. Y luego ya os digo que empezamos a retocarlo todo con los lápices de colores, ¿vale? Bueno, aquí como veis, empezamos ya con los lápices de colores, con los Prismacolor, empezamos por lo más oscuro, ¿vale? Para luego ir degradando hacia más clarito. Bueno, también deciros que este dibujo son dibujos digitales y, bueno, he intentado hacer bastante degradado, ¿vale? No lo he hecho plano, no lo he hecho como, bueno, como realmente se ve en el juego. Así que, así, bueno, es otro estilo de hacerlo y vamos practicando los degradados, sobre todo el tema de los lápices de colores. Y, bueno, aprovechamos estos dibujos pues para ir mejorando la técnica. Pero ya os digo, he intentado hacer bastantes degradados, queda un pelín más realista dentro de lo que es el dibujo. Pero, bueno, así vamos aprendiendo y vamos probando cosas, chicos. También tener claro de dónde viene la luz, ¿vale? Os lo pongo aquí para que veáis que viene desde esta zona, ¿vale? Así todos los brillos irán en ese lado y todas las sombras en el lado contrario, ¿vale? Así que, bueno, para que tengáis un poco una referencia también de dónde vienen las luces y que os quede un poco más claro, ¿vale? No lo suelo decir nunca, pero, bueno, os lo pongo y así veis cómo va el tema de luces. Como veis, para degradar lo primero que hago es doy una capa muy suavecito de negro. Luego con el siguiente tono gris vuelvo a dar otra capa suavecito encima y voy capa sobre capa, cada vez apretando un poquito más hasta que se va juntando el tono y se queda oscuro. Si luego hay que oscurecer más por lo que sea, bueno, pues le metemos un poquito más de negro, pero ya os digo, sobre todo capa sobre capa y despacito. Porque si no se satura rápido y luego ya no se puede pintar encima. Bueno, como veis aquí la cara la he hecho con marcadores con base de alcohol y tono piel. Y después encima, pues igual que en el traje, pues con un marrón más oscuro, pues vamos haciendo las sombras. Exactamente lo mismo. Bueno chicos, espero que me lo dejéis en los comentarios si os gusta esta sección de mezclar así brawlers con superhéroes. Si os mola la seguir haciendo, la verdad es que tengo ya unas cuantas ideas. Mi objetivo es hacer todos los brawlers que hay rollos superhéroes, bueno, también villanos, también hay algún malo. Pero bueno, sobre todo quiero saber si os mola el rollo y bueno, para seguir haciendo ese tipo de secciones o no, ¿vale? Bueno, otro de mis objetivos también es que Brawl Stars, la página de Brawl Stars oficial, pues me compre la patente de estos dibujos porque me los he sacado a la manga. Y como todavía no existen, pues bueno, forrarme y bueno, vivir una vida loca, pero no creo que pase. Así que nada chicos, de momento con que os gusta a vosotros me vale, ¿vale? Aquí como veis, bueno, se aprecia muy bien que voy desde la derecha hacia la izquierda degradando, ¿vale? O sea, voy de la zona oscura hacia la zona de la luz degradando para que quede ese efecto del brillo en la parte izquierda, que es lo que os comentaba antes. También deciros, bueno, lo que recalco muchas veces siempre y es que, verdad, paciencia. O sea, este dibujo he estado mucho tiempo por el tema de los degradados, porque como apretemos demasiado, se satura y nada, es imposible luego meter más tonos. Así que he ido muy despacio, la verdad es que ya os digo, ha sido mucho tiempo y bueno, por eso lo tengo que pasar tan rápido. Y fijaos que el vídeo es un poquito más largo también de lo normal y es por eso precisamente porque se tarda muchísimo. Así que paciencia chicos, porque es que si no, no sale bien, ¿vale? Aquí como veis, los dientes no se dejan blancos, bueno, en realidad no se deja blanco nada, porque, bueno, es mejor darle, como veis, los tonos grises o a los ojos el tono amarillo. Y ahora con un naranja, perdón, con un marrón, hacemos la sombra y le damos un poquito de volumen, incluso a los ojos. Tampoco los dejamos blancos, le damos un poquito de gris para darle un poquito de volumen. Y bueno, hay que intentar pintarlo todo, ¿vale? Aquí ya empezamos con el posca blanco. Empezamos a dar todos los brillos. Recordad los brillos por la parte izquierda y parte de arriba de las zonas, que es donde viene la luz. Y vamos rematando todos los brillos, que es lo que le da el toque ya, bueno, un poco final. Hacemos ahora también abajo, bueno, la sombra de los pies, como si estuviera apoyado en el suelo. Para darle también un poquito de volumen al dibujo. Y enseguida, bueno, ahora veréis que voy a empezar ya a marcar con el posca negro alrededor del dibujo. Como hago casi siempre, porque me gusta mucho el efecto que le da, el efecto de pegatina. Y bueno chicos, ya con esto rematamos, acabamos el dibujo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Os agradezco muchísimo que le deis manita arriba, que me compartáis sobre todo y que sigáis mi canal, ¿vale? Así que nada, espero que os guste este rollo y un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!